de parte de nosotros el estar acá en este lugar verdad donde se lleva la palabra de Dios a diferentes lugares esperando verdad que sea el Señor quien siga bendiciendo estéreo cumbre y vamos a entonar otra alabanza y el tema de esta alabanza es paciencia y De la noche a la mañana, no puedes tener todo lo que tú pidas. Es poco, poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición. De la noche a la mañana, no puedes tener todo lo que tú pidas. Es poco, poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición. Hay que sembrar primero y saber esperar. Hay que sembrar primero, luego cosechar. Hay que sembrar primero y saber esperar. Hay que sembrar primero, luego cosechar. Paciencia, 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 paciencia. Primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia. Nunca te olvides de arrancar la mala hierba con paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pidas, es poco, poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición. De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pidas, es poco, poco, poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición. Hay que sembrar primero y saber esperar, hay que sembrar primero y luego cosechar, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia, primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia, nunca te olvides de arrancar la mala hierba con paciencia. Paciencia, 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 paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Gracias, paciencia. También está acá con nosotros dándonos el sonido. Dios le bendiga a todos y el sentir nuestro pues es, siempre es y ha sido glorificar el nombre del Señor. Dar a conocer lo que es la Palabra de Dios en todo momento a través del canto. Nos damos cuenta en la reseña de lo que ha vivido este grupo hermano, sin lugar a dudas Dios ha estado con ustedes y es por ello que están compartiendo con nosotros a la fecha de todas las maravillas que Dios también ha realizado dentro de sus vidas, dentro de sus vidas obviamente y también dentro del grupo específicamente. Amén, así es hermano pues también como ya pudimos darnos cuenta y ustedes también escuchar y darse cuenta de cómo ha sido el transcurso de este grupo verdad, cómo nos hemos venido sirviéndole al Señor y pues algunas cosas han sucedido verdad, pero no es como para pararnos verdad, sino que siempre hemos estado alabando al Señor y también agradecidos con hermano José León Hernández que también él nunca nos ha abandonado verdad, algunos hermanos pues por motivos ajenos posiblemente viajaron verdad, pero esto no nos hizo detenernos sino que aquí estamos sirviendo al Señor hermano. Muy bien, muchas gracias hermano, vamos a dejarlos con otra intervención de Herardo del Rey para bendecir a Dios Todopoderoso y obviamente a usted que nos escucha, que nos amplifica, que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Vamos a dejarlo con otra de las alabanzas que sólo ellos nos saben ejecutar para bendecir sus vidas allá en Casita. Así es de que ahí están los hermanos prestos ya para bendecirnos con otro de los cantos. Adelante hermanos, Herardo del Rey, a través de Aserio Cumbre 92.9. Adelante hermanos, Herardo del Rey, a través de Aserio Cumbre 92.9. Adelante hermanos, Herardo del Rey, a través de Aserio Cumbre 93.9. Adelante hermanos, Herardo del Rey, a través de Aserio Cumbre 93.9. Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del señor Profecías se han cumplido y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más 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 Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Fue la participación del grupazo norteño Los Heraldos del Rey de Chinaca Bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Parece con saxofón En la grabación que los hermanos nos dejaron aquí en la radio No hay saxofón Ahora sí ya tienen saxofón Ellos lo mencionan ahí en el historial del grupazo Los Heraldos del Rey Bueno, pues un saludo para todos nuestros fieles oyentes Quienes van por la cinta asfáltica y van en sintonía nuestra Un saludo con mucho aprecio A usted que nos sintoniza a lo largo y ancho de nuestro huehuetenango Saludos y bendiciones También a quienes nos escuchan en los diferentes departamentos Hasta donde llega la señal de la bendición Un saludo con mucho aprecio Claro, pues usted puede comunicarse a través del 77-6904-19 También puede escribir un mensajito al 4014-3988 Ahí está en el módulo central nuestro compañero hermano Robin Hernández Agradezco también el apoyo de hermana Susana González Quien también es parte importante aquí en Estéreo Cumbre Gracias a Repuestos Méndez Ubicado en la salida de la terminal Zona 5 de Huehuetenango Ahí les ofrecemos repuestos genuinos para su vehículo Repuestos Méndez a sus órdenes Taller de mecánica del tipo en Colonia Las Flores Zona 5 a sus órdenes También en todo lo que se relaciona a mecánica automotriz Pinchazo de Aceitera Alvarado Está ubicado en la entrada San Lorenzo Les ofrecemos llantas y tubos en diferentes rindos nuevos y usados También llantas para motos nuevecitas a muy pero muy buen precio Amablemente le atiende el chiquitín Jairito Alvarado Asados el cao en el mero corazón de Ojechegel Estamos a sus órdenes ofreciéndole nuestros asados Con carne de res, carne de pollo, carne adobada, chorizos y lunganizas No faltando sus bebidas frías y calientes Caldo de pata todos los días Le informamos que los viernes y sábado Tamalitos deliciosos con ponche Asados el cao a sus órdenes Gracias a Vidriería En la zona número 6 de Huehuetenango Gracias a ellos estamos con ustedes esta tarde Bueno, ya está con nosotros el hermano cantautor huehueteco El hermano Carlos Samayoa de Malacatancito Y el tiempo es con hermana Arely Rivas Para hacer la presentación de nuestro hermano Carlos Samayoa Gracias, gracias a nuestros hermanos Y nueve discos que están disponibles para cada uno de nuestros oyentes Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Radio Estéreo Cumbre Cumpliendo 23 años de llevar bendición A través de este medio de comunicación Este medio donde almas se han convertido a Cristo Donde personas han reconciliado con nuestro Dios Todopoderoso Y por lo cual nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios Estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros Radio Estéreo Cumbre Sus diferentes programaciones que edifican nuestra vida espiritual Y estamos, estamos para servirle al pueblo de Dios Como también a nuestros apreciables hermanos y amigos A todos nuestros apreciables y amigos que nos escuchan a través de la página El triple doble estereocumbre punto com Damos, damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Samayoa De Malacatancito Ya nuestro hermano haciendo unos arreglos técnicos por allí Y estamos, estamos para bendecir su vida a través de 92.9 La frecuencia de la bendición Dejamos por acá el tiempo para nuestro hermano Horacio Claudio Hermano Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted en esta tarde? Feliz hermana, feliz estamos, feliz estamos porque estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta Claro que seguimos de fiesta Muy bien, claro Hay una fiesta Hay un coro tan bonito que dice Yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles Y me gozo jueves, viernes y sábado y domingo y lunes y martes Y todos los días, ¿verdad? Bueno, nos gozamos El gozo del Señor es nuestra fortaleza Saludos y bendiciones con mucho aprecio para usted Para usted y claro que también para usted Hermano Carlos Zaballo El tiempo con usted esta tarde para que exalte el nombre del Señor Estamos transmitiendo en vivo a través de el 92.9 Estéreo Cumbre En nuestra página de Facebook para todo el mundo Saludos hermano Carlos Bienvenidos entonces Gracias hermano Lachito Un gusto verlo Dios los bendiga a todos Están presentes acá Tienes las felicitas cristianas Estéreo Cumbre 92.9 FM Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Ay, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y él te hará feliz Somos felices en el Señor Las mujeres allá en sus casas están contentas Súbale volumen a su equipo, hermano Y cante, escuche, escuche Esto es para abocarnos ¿Sí, señor? ¿Eh? Estás escuchando Tardecitas Cristianas Yo me gozo el lunes, yo me gozo martes Claro que sí Yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves Nos gozamos en gran manera Yo me gozo viernes, yo me gozo sábado también el domingo Y seguimos con nosotros Oye, ¿cómo dice? ¡Ven, Carlos! Es que tengo a Cristo ¿Dónde? En mi corazón Es que tengo a Cristo ¿Dónde? En todo mi ser Es que tengo a Cristo ¿Dónde? En mi corazón Es que tengo a Cristo ¿Dónde? En todo mi ser Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ¿Por qué? Porque el cristiano no debe estar enojado Claro que no Porque el cristiano no debe estar aburrido Claro que no Porque el cristiano no debe estar aburrido Porque el cristiano no puede estar aburrido Gloria al Señor Gózate, gózate mi hermano, gózate Gózate, gózate, gózate Sí señor, sí señor Y seguimos trabajando Para el Señor Cantando, sirviéndole al Señor Adelante Iglesia del Señor Adelante Estéreo cumbre Señor A trabajar Con mucha fuerza A trabajar Con gozo para el Señor A trabajar Trabajando y cantando Cuando la vida yo estoy gozando Mi país se está activando Y a Dios glorificando Cuando estoy trabajando Mi vida es muy feliz Cuando estoy trabajando Mi vida es muy feliz Música Ya no te quedes en casa Ya no te quedes en casa Te tienes que levantar Ya no te quedes en casa Ya no te quedes en casa Te tienes que levantar A trabajar feliz, cuando estoy trabajando, mi vida es muy feliz, ya no te quedes en casa, te tienes que levantar, ya no te quedes en casa, te tienes que levantar, a trabajar con mucha fuerza, a trabajar, sí señor, y si vivimos, para el señor vivimos, y si morimos, ¿cuál es el problema? ¡Aleluya! ¡No se te gusta! ¡Adelante, adelante mis hermanos, donde quiera que nos escuchan! ¡No te confundas, soy Carlos Samayoa! ¡Sí señor! ¡Oye, ¿cómo dice? Trabajando y cantando la vida, yo estoy gozando, mi país se está activando y adiós, glorificando. Cuando estoy trabajando, mi vida es muy feliz, cuando estoy trabajando, mi vida es muy feliz, ya no te quedes en casa, te tienes que levantar, ya no te quedes en casa, te tienes que levantar, a trabajar, sí señor, a trabajar, con la ayuda del señor, a trabajar, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Seguimos cantonanza! ¡No te voy a dejar! Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Gloria a Dios Bendiciones hermano Lachito Gracias por el apoyo que siempre me da acá Hermano Mefi Dios los bendiga A todos de una manera muy especial Gracias Hemos escuchado música bonita De nuestro hermano cantante huehueteco Nuestro hermano Carlos Samayoa Hermano Carlos En estos 24 años de trayectoria ¿Qué nos comparten esta tarde? Para expresar todo lo que hemos pasado Hemos vivido Nos lleva tiempo Pero en pocas palabras Hemos pasado pruebas grandes Difíciles En la vida hemos pasado muchas pruebas Y mucha gente de huehueteco Se enteró de todas las cosas que pasaron Que perdió un ser muy querido Pero así es la vida en el camino Cuesta Tenemos que pagar un precio A veces antes de tener el ministerio Lo pagamos A veces ya cuando tenemos años De vivir en un ministerio Pero hay que pagar un precio Hay que pagar un precio Y bueno no es echar en miedo A los que empiezan ¿Verdad? Pero si hay que pagar un precio Entonces La experiencia más linda que he vivido Durante estos 24 años Que Dios me ha regalado No es visitar otros países No es ir a diferentes lugares A conocer lugares No La experiencia más linda que he vivido yo En el ministerio Es ver las almas Acercarse al Señor A través de nuestra música Que hemos tenido como expresos Y nosotros comentamos Todo lo que ha pasado ¿Verdad? Ha sido mucho Pero eso es lo más lindo Presentar a Cristo Como nuestro único Y suficiente Salvador Hemos escuchado Parte de su testimonio De nuestro hermano Carlos Cuéntenos hermano Carlos ¿Cómo fue que usted Tomó esa iniciativa De cantarle al Señor? La verdad La verdad hermana Este Yo Yo no pensaba Y no quería O sea No Tenía ese Ese anhelo De ser cantante Hace 24 años Yo Yo trabajaba ¿Sabe de dónde trabajaba? Le voy a decir Yo Yo hacía Yo Blog hacía En una bloquera Trabajaba Y Y les dije A uno de mis amigos Ya no aguanto Ya Como Ese trabajo es duro Es pesado Uno quiere otro trabajo mejor ¿Verdad? Entonces Dispuse Arreglar papeles Y todo Para irme a trabajar A la policía Hice varios viajes A la capital Y todo eso Eso es lo que yo Yo pensaba hacer En una En uno de esos viajes No quiero alargar mucho esto Pero sí Póngale Y ya Recuerdo que en el trébol Ahí En ese tiempo Eran Eran pistas así De casete Vi una librería así Y yo Mire Ni un Ni un día antes No pensaba Comprar una pista Para cantar No No pensaba ser cantante No pensaba cantar Ni nada Solo vi Lo que sí me gustaba Es escuchar la música Me gustaba escuchar la música Y Y luego Vi esa librería Vi unas pistas Y cuando Sentí como que me jalaron Y me metieron ahí Cuando sentí Estaba comprando Tres pistas Compré tres pistas Para ensayarlas Y mire Las ensayé Y Y Dios Me regaló el don El talento Porque yo A los ocho días Que yo compré esas pistas Yo canté en un cumpleaños Y Y después que canté En ese cumpleaños Me dijo el pastor Hermano Hermano Tú tienes un ministerio Dios te va a levantar Dios te va a bendecir Tú tienes algo especial Y yo no sabía Ni qué me estaban diciendo No sabía Nada de eso Yo Yo solo Nada más Las compré Las ensayé Y Pero no sabía Ni qué estaba haciendo O sea que es algo Que no 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 hay palabras Para expresar Lo que Y así fue como inicié Y cuando yo Me decían Vas a grabar un volumen Ahí vas a ver Vas a grabar tu primer volumen Yo Yo pensé No Yo pensé Salir solo a las A las aldeas De ahí de mi pueblo Y cantar solo en las actividades de la iglesia Y eso Eso fue mi pensamiento Nada más Pero el Señor Me ha levantado grandemente Y me ha permitido grabar nueve discos Y así ha sido Amén Qué bendición Qué bendición Tener a personas Cantantes Que alaban Y glorifican En santo nombre De nuestro Dios Con todas las fuerzas De su corazón ¿Verdad? Este Tenemos 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 el gran privilegio De escuchar Disfrutar Esas melodías Que nuestro hermano Le canta al Señor Hermano Carlos A los cuantos años Usted inició este gran ministerio Ay no recuerdo cuantos años tenía Pero tengo 24 años De que Sí imagínese Pero Pero sí Son 24 años De ministerio Ajá Sí mi hermano Muy bien También hemos escuchado A nuestro hermano Parte de su trayectoria 24 años Nueve discos Que han glorificado El santo nombre De nuestro Dios Ahora dejamos El tiempo Para nuestro hermano Horacio Claudio Hermano Horacio ¿Dónde está La bendición? En estereocumbre El 92.9 Bueno pues Cuando escuchaba Al hermano Carlos Tiene 24 años De cantarle al Señor Y él tiene 25 de edad Entonces tenía un año Ahora Ah muy bien Bueno pues que bueno Gracias al Señor Porque Dice Dice la palabra de Dios Que nuestros caminos No son los caminos del Señor Ni nuestros pensamientos Tampoco son los del Señor Bueno pues Mientras que los hermanos Se preparan Los hermanos del Grupo Paso Norteño Los heraldos del Rey Yo quiero agradecer A los apreciables hermanos Que Nos sintonizan Y se reportan A esta programación Súper especial En el 23 aniversario De Radio Estereocumbre Saludos para Hermanita Rosy Allá en Totonicapán Gracias por escucharnos Hermanita Hermencia En la zona 9 Gracias por su Comunicación también Hermana Amelia Castillo En la zona 10 Gracias a hermana Noemí Allá en Santa Cruz del Quiché Y claro que gracias Al hermano Genever Granados Allá en la zona número 5 Gracias a ellos Por su comunicación Tenemos algunos mensajes También Que nos han escrito Gracias a Joelito González Allá en la zona número 3 De Hue Hue Saludos y bendiciones A su respetable familia Les recuerdo Que estamos con ustedes Gracias a Repuestos Méndez Ubicados En la salida de la terminal Zona número 5 De Hue Hue Tenango Allí estamos a sus órdenes Ofreciéndoles repuestos Genuinos Para su vehículo Gracias a Taller El Tipo En Coloria Las Flores Zona 5 De Hue Hue Tenango A Vidriería Hue Hue Vent Ubicado en la zona Número 6 De Hue Hue Tenango Asados El Cao Allá en el mero corazón De Ojecheje Las sus órdenes Ofreciéndoles sus asados Con carne de res Carne de pollo Carne adobada Chorizos y longanizas No faltando sus bebidas frías Y calientes También caldo de pata Todos los días Ay, qué raro Qué rico ¿Verdad? Le gusta a usted el caldo de pata Sabroso Excelente También le recordamos Que los viernes y sábados Tamalitos Con ponche Gracias a Pincha Se hace Tera Alvarado En la entrada San Lorenzo Ya estamos a sus órdenes Ofreciéndoles llantas Y tubos en diferentes rines Nuevos y usados También llantas para moto Nuevecitas a muy Pero muy buen precio Amablemente Le atiende el chiquitío Jairito Alvarado Bueno, pues Gracias al grupazo norteño Los heraldos del rey El tiempo es con ustedes Bueno, así seguimos Entonando otros cantos Para la gloria de Dios ¿Verdad? Y este canto dice Cordero de Dios Es el tema de este canto Tardecitas cristianas Hoy soy feliz con mi Jesús Con mi Jesús Hoy soy feliz Hoy soy feliz Con mi Jesús Con mi Jesús Soy feliz Cansado del camino Sediento de ti Corona me espera Allá con Jesús Cordero de Dios Cordero de Dios Por eso te canto Por eso te amo Por eso te adoro Bendito sea Hoy soy feliz Con mi Jesús Con mi Jesús, con mi Jesús, hoy soy feliz, hoy soy feliz, con mi Jesús, con mi Jesús, hoy soy feliz. Cansado del camino, sediento de ti, corona me espera allá con Jesús. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por eso te canto, por eso te amo. Por eso te amo, bendito Señor, por eso te canto, oh mi Salvador. Bueno, este otro canto lleva por tema La Higuera. La Higuera. La Higuera. La Higuera. Busco fruto y no le halló, al momento la maldijo y la higuera se secó. Se secó, se secó y la higuera se secó. Se secó, se secó y la higuera se secó. Y la higuera se secó. Se secó, se secó y no le halló. La Higuera. 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 Y no encuentre bruto en ti Y al momento te maldiga Ay Dios, ¿qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de ti? Gloria a Dios Escuchamos la participación del grupazo Los Heraldos del Rey de Chinacá Excelente, muy bien Bueno, pues quiero contarles algo Cuando yo fui a invitar a los hermanos Pues platiqué con la esposa del hermano Pablito Hermana Vita Y luego escuche usted la respuesta que ella dio Hermano dijo Ellos no pueden negar esa invitación Porque ellos Ellos tienen un pacto con Dios Y qué respuesta tan excelente La que hermana Hermana Vitalina me dio Pues ellos no pueden decir que no, dijo Y luego platico con el hermano Pablito Y me dice Sí hermano Y platico con Gelber El hijito de los hermanos Es cierto hermano, dijo Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ellos han hecho un compromiso Con el Dios del cielo Dios les sacó Como decían ellos Del fango donde andaban Y no sólo a ellos Sino que a todos Y ahora están sirviéndole al Señor Yo lo he dicho Y lo sigo diciendo Hermanos Aquí los jóvenes Un papá Una mamá excelente ¿Quién no va a querer, verdad? Tener unos padres Que los instruyan Que los guíen Que los dirijan Y también Los papás ¿Cómo no se sienten orgullosos De tener a sus hijos Que alaban el nombre del Señor? Hermano Pablito Dentro del grupo ¿Qué proyectos hay? Véngase para acá un minuto Bien hermano Pues En el grupo Ciertamente hay proyectos ¿Verdad? En primer lugar En seguir adelante Luego pues También estamos pensando En un poquito más De superación Ya que tuvimos Un poquito de vagas Por el hecho de que En cuanto a la pandemia Pues verdad Un hermano Saxojonista Nos dejó ¿Verdad? Y no porque Él se haya ido al cielo Sino porque Él ya no quiso seguir ¿Verdad? Pero Aquí estamos Felices Contentos Y Estamos Pensando En Hacer otra grabación ¿Verdad? Entonces Únicamente que Queremos todavía Darnos un poquito de tiempo Y eso es Es el El proyecto que nosotros Tenemos hacia adelante Y sobre todo Servir al Señor Gloria a Dios Muy bien Que Dios Les bendiga Y que El anhelo Del corazón Pues Se cumpla ¿Verdad? Hermano Salomón Velázquez Ya está con nosotros El hermano El hermano Salo Véngase para acá Hermano Salomón Velázquez También nuestro Compañero Y esta tarde Y esta tarde Ya está con nosotros Para su salud Correspondiente Y para Algo que decir El hermano Salomón Para todos Nuestros oyentes Quiero contarles Que el hermano Salomón Bueno pues Es uno de los Primeros Que inició Con Estéreo Cumbre Hace 23 años Bueno pues Un saludo Para el hermano Rudy Manuel López Para el hermano Henry Estuardo Me sorprendió Ayer Ayer le llamé A hermano Rudy Y también a Henry Agradeciendo el apoyo Que nos han dado Durante las actividades De Radio Estéreo Cumbre Y me comentaba Él Henry Estuardo Dijo Aunque no lo crea Pero cuando fueron A traer el tubo Allá en Brasilia Pues yo venía Ahí con ellos Hay historia Hermano Salomón Bienvenido Estamos de fiesta Estamos en el 23 aniversario En Radio Estéreo Cumbre Bienvenido Gracias hermano Gracias hermano Horacio Dios les bendiga Un saludo para todos Nuestros amados hermanos Hermano Hermano Pablo Creo que es el mismo Que yo conocí Hace Saber Hermano Pablo Dios me lo bendiga Y adelante siempre Ese ministerio Que Dios Les ha encomendado ¿Verdad hermanos? Gracias a nuestro Padre Cristial Porque Él Pues nos da El privilegio ¿Verdad hermano? Y realmente pues Nosotros Damos gracias a Dios Porque Él Él Nos permite Todavía estar Con vida ¿Verdad? Y por lo tanto Pues aquí estamos Hermano Carlos También ya Como que La siesta Te está esperando Pero no se puede Hoy ¿Verdad? Hoy por hoy no Bueno Damos gracias a Dios Entonces De veras nos gozamos De estar aquí En el programa De 23 aniversario Y específicamente Acompañando al hermano Horacio Y a todo su equipo Y a todo su equipo Que estamos Pues llevando a cabo Este programa Hasta las 4 de la tarde Así es que Pues aquí estamos Hermana Susana También hermano Mefi También Dios Les bendiga Hermanos Y allá está Nuestro Operador Torre En la cabina Principal Su nombre No Ahí está Hermano Robin Dios me lo bendiga Y también Hermana Rosita Y está El hermano Kelvin ¿Así es? No Elvis Hermano Elvis Dios le bendiga Hermano Ahí estoy cambiando El nombre Hermano Elvis También Y la hermana Arely Arelys Bueno Arely Bueno Aquí estamos Entonces En este Grupo Este equipo Y juntos pues Vamos a continuar Siempre ¿Verdad? Lo que Dios Nos ha Permitido Nos ha dado Ese privilegio Y por lo tanto Pues continuamos Siempre Sirviendo al Señor De una U otra Manera Y hablando Del inicio De Estéreo Cumbre ¿Verdad? Pues realmente Muchos hermanos Han pasado Por la radio Yo recuerdo A alguien Que también Era muy Pero Pero muy Destacado También en los Aniversarios Era el hermano Miguel López ¿Verdad? Si hermano Miguel López Y lo recordamos ¿Verdad? Y siempre Fue Un hermano Que él Daba todo Por la radio De veras Y Bueno pues Ya está en la presencia Del Señor ¿Verdad? Recordamos también Al hermano José Rodas Recordamos A este hermano Pastor De la iglesia De Dios Evangelio completo El hermano Pastor José Rodas Porque Él también Dedicó su tiempo Para este ministerio Pero alguien Que yo conocí Que en su corazón Pues nació La idea También de esta Emisora Es hermano Haroldo Cunil Hermano Haroldo Cunil Fue Pastor De la iglesia Del Nazareno Creo así Y luego Pues realmente Le contó La idea Al hermano Pastor Don Natalio Herrera Y don Natalio Herrera Los dos Llegaron ahí En la reunión De los pastores Y dijeron Nosotros pensamos Que es del Señor Un proyecto ¿Por qué no Iniciamos El proyecto De una radio? Eso fue como En el 86 El 96 Y luego El 97 Fue cuando ya Se fue Un poco Dando a conocer La idea Y así fue Entonces como La radio Empezó ya hace Varios años Así que Qué bendición Muchos Han colaborado Muchos Se han esforzado Yo me recuerdo En febrero Cuando fue Donde se pagó El enganche De la radio Porque la radio Se obtuvo Sin ni un solo centavo Entonces Hicimos una maratón Íbamos a reunir 150 mil Quetzales Y sabe hermano Rachido Llegamos a los 200 Y que Mire usted De dónde ¿Verdad? De dónde Pero realmente Hermano Fue La gracia De nuestro Dios Y aquí está El ministerio De radio Así que Ánimo Hermano Horacio Dios me lo bendiga Y aquí estamos Gracias Gracias hermano Hermano Salo Por ahí estamos Hermana Susana Con lo Con lo escrito Con lo dicho Con lo escuchado Sí Dios bendiga La vida Del hermano Salomón Uno de los Que inició Estéreo Cumbre Hermano Pastor Natalio Herrera Dios lo bendiga También Allá En la sala Número Ocho Nos está Escuchando Y nos Está Viendo Dios lo bendiga Un saludo Con mucho Aprecio También A su Respetable Familia El hermano Salomón Pues decía Algo Y yo quiero Contarles Hermano Salo Yo me recuerdo Cuando usted Pasó Por primera Vez Recaudando Ofrenda Allá En Ahí por donde Yo vivo Con un carrito Cafecito Ese ya no existe Ya es chatarra Ya se terminó Pero por ahí Va el hermano Nos recordamos Mucho hermano Cuando el hermano Salomón Y este Y mi servidor Y algo Otros Fuimos a San Bartolo Por allá Nos regalaron Una gallina Para que Nos invitaron No sé Ya no mucho Me recuerdo Pero sí Nos dieron una gallina Para almorzar O nos iban a dar Y después ya nos Nos dieron una Bueno pues Hay mucho que decir Verdad Bueno pues Qué bueno hermanos Bendito el nombre Del señor Verdad Gracias a Dios Ya tenemos por acá Con nosotros Al cantante Huehueteco Hermano Don Rogelio Solís En compañía Esposa hermana Hilda Hilda de Solís Estamos de fiesta Claro que estamos De fiesta ¿O no? Sí Estamos de fiesta ¿Verdad? Allá el hermano Robin en el módulo Central Pues ahí está Con el fondo Estamos de fiesta Sí señor Muy bien Allá pues Le recuerdo Que estamos con ustedes Gracias a El patrocinio De repuestos Méndez En la salida De la terminal Zona 5 De Huehuetenango Ahí estamos A sus órdenes Ofreciendo Repuestos Genuinos Nuevecitos Originales Para su vehículo Gracias a Taller de mecánica El tipo Allá en color Y a las flores Amplificando Con unas bocironas Grandotas Ahí se goza Así dijo ¿Y cómo se llama usted? Yo tipo Digo vaya Dios bendiga El tipo Allá en la zona Número 5 Gracias a Asados El cao En el mero Corazón De Ojeche Ahí estamos En sus órdenes Ofreciéndole Nuestros asados Con carne de res Carne de pollo Carne adobada Chorizos Y longanizas No faltando Sus bebidas frías Y calientes Le atendemos De lunes a sábado De 6 de la mañana A 9 de la noche Asados El cao Amplificando También La señal De la bendición Allá en Ojeche Hoy Les mandó almuerzos A nuestros compañeros Muy bien Gracias Bueno pues Gracias a Pinchazo Aceitera Alvarado En el Bueno pues En la entradita San Lorenzo Ahí está Pinchazo Aceitera Alvarado Estamos a sus órdenes Ofreciéndole Llantas y tubos En diferentes ritmos Nuevos y usados También llantas Para moto Nuevecitas A muy pero Muy buen precio Amablemente Le atiende El chiquitín Jairito Alvarado Gracias a Vidriería Hue Hue En la zona 6 De Hue Hue Allí estamos A sus órdenes Licenciado Elvis Velázquez Seguimos con usted Esta tarde Con una participación Más de El grupazo Los heraldos Del rey Y luego se prepara El hermano Don Rogelio Solís Cuéntenos En donde Está la bendición Por supuesto En Estéreo Cumbre 92.9 Bueno Nos gozamos Grandemente En esta tarde De poder compartir Con toda la gente De Estéreo Cumbre Bueno Muchas ¿Qué le digo? Muchos pensamientos Pues preciosos Para este medio De comunicaciones Gracias a usted Que está en casita En el transporte colectivo Donde quiera que nos escuche Acá todos Pues están trabajando Para poderle llevar Estas imágenes Para poderle llevar También Lo que se vive Acá en Estéreo Cumbre Desde La hermana Susy González Que la conocí Cuando estaba De esta manita Chiquititía Ahora sí Acá está con nosotros Compartiendo En Estéreo Cumbre 92.9 No dice nada Así de que Muchísimas gracias Entonces Bienvenidos sean los hermanos También que ya Van a estar con nosotros El pastor también Se me escapa el nombre Pero estuve en una actividad Por ahí con él El pasado El año anterior Me parece En fin Vamos a compartir Ya vamos a presentarlos Entonces Quiero agradecerle A toda la gente Que ha hecho presencia Y que también Su música Sus talentos Recordemos que los talentos Son de Dios Los talentos humanos Son de Dios Dios los coloca Los talentos también Que él nos regala Para la obra Obviamente Él Pues su misericordia Los ha dado Por lo mismo Hablando de talentos Vamos a continuar En esta tarde De talentos Para presentarles Una vez más A los heranos del Rey Que vienen a bendecirnos Con otra interpretación Hermanos Adelante A través de Estéreo Cumbre 91 Y a usted que nos sigue En casita Es una bendición Compartir con ustedes También en esta oportunidad Adelante hermanos Por favor Estamos con la fiesta Camarón Que las señales Están cumpliendo Están cumpliendo Como escrito Están Querido amigo Cristo te llama No hagas duro Tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte En la resurrección ¿Qué hicieras tú Si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú Si hoy viniera El Salvador? No esperes más Porque está escrito En su palabra Cuando nadie lo espere Cuando nadie lo espere El Hijo del Hombre Aparecerá Si será de día O a la medianoche Al canto del gallo Nadie lo sabe No esperes más Porque está escrito En su palabra Cuando nadie lo espere El Hijo del Hombre Aparecerá La fuerte es Cristo Para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mal ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tus cuentas le darás ¿Por cuál camino vas? Tartecitas cristianas Tartecitas cristianas No esperas De ver No esperas A la samaritana Dijo un día Jesús Como siendo judío Me diriges la voz Respondió con vemencia La mujer que ignoraba La grandeza de Dios O si tú conocieras Este don que es de Dios ¿Y quién viene a rogarte Que le des de beber Quizá tú pedirías Y él podría te dar Gracias por ver el video Gracias. 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 Esto fue a los 16 años de vida. Bueno, dice de sus estudios de primaria, donde conoció a quien ahora es su esposa, hermana Gilda Ávila Reyes, obteniendo matrimonio con ella a los 19 años de edad en el año de 1986, con quien procreó cuatro hijos, Rogelio, Brenda, Evelyn y Jimmy. Muy bien, hermano Rogelio. Esos son los datos del hermano Rogelio. El 6 de enero del año de 1998 se reconcilió y volvió al camino del evangelio, para lo cual a finales del mismo año, en el mes de octubre, produce su primer proyecto titulado Día Nuevo, acompañado del mariachi cristiano Agua Viva. Es de Chimucinique, ¿verdad? Sí. Amén. Qué bueno. Director, hermano Julián Rezinos, que en paz descanse. ¿Así es? ¿O no? Todavía vi el hermano, el hermano Julián, el hermano Julián. Ah, no, el que murió fue el, fue el hermano Olivo, ¿verdad? El hermano Olivo. Sí. Bueno, pues disculpe, hermano Julián, yo lo estoy enterrando allá en Chimucinique. Y dijo el hermano, dijo el hermano Julián, ¿qué pasó con el mariachi? Y le dije, oh, ya no vive. Estamos más vivos que nunca Y que bueno Dios bendiga al hermano Julián Allá en la zona número 12 de Huehuetenán En el mes de marzo del año 2000 Escuche usted que sucedió en el año 2000 Grababa su segunda producción Titulado Homenaje Con el grupo estudio de producción Cristo es la antorcha Ahí ya cambió de estilo el hermano Muy bien Teniendo éxitos como Manos cariñosas Ahora vamos a querer que cante esos himnos hermano De vieras manos cariñosas Que excelente canto La Biblia de Oro En el año 2001 Escuche que sucedió En el año 2001 Grababa su tercera producción Y así sucesivamente Fue produciendo los discos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 En otros estudios de producción Con el arreglista Otto Ruano Él sí que en paz descanse Vaya pues La producción número 10 Fue grabada en un estudio local En la democracia Huehuetenango Con el pastor y cantante Ramiro Domingo Y la participación De el mariachi Salem Vamos bien por ahí Bueno pues continuamos Dice la producción Número 11 Fue grabada en vivo Con el mariachi Cordero de Dios En el estudio En el estudio De el hermano cantante Carlos Mirraín López Huehuetenango La producción Número 12 Y 13 Fueron producidos En el municipio De Cunén Escuche usted Departamento De El Quiché Con el arreglista Otoniel Lush La última producción Fue realizada en el año 2020 La nuevecita O sea la número 14 En medio de la pandemia COVID-19 Con arreglos especiales Del hermano Marvin Velásquez De la ciudad capital De Guatemala Preparación académica Y espiritual De nuestro hermano Rogelio A partir del año 2016 Ha estado recibiendo formación En teología bíblica Y del cual Ha sido ordenado Como ministro Y con preparación actual En la iglesia de Dios Evangelio completo Como pastor Plantador De nueva iglesia Ubicada en el sector 6 De la zona número 6 En el sector número Sí El sector 6 De la zona 11 De Huehuetenango Principales éxitos Entre los principales éxitos A lo largo de su carrera Manos cariñosas La verdad que no decía por nada más Manos cariñosas Biblia de oro Eres polvo Nada más Gratitud Recorriendo Guatemala Hogar de mil recuerdos Y el corrido de Naamán Entre otros Sería Aquí está Entre otros Sí Felicidades En su aniversario A estereo cumbre 92.9 Dios les bendiga Pastor y cantante Hermano Rogelio Solís Ven a ser Hasta aquí Dios nos ha ayudado Huehuetenango Febrero del año 2021 Amén Bienvenido a nuestro hermano Pastor Qué gusto nos da Tenerlo ya también Para su participación También el otro hermano Bueno pues Escuchamos la biografía Muy bonita Excelente Y ahora Tenemos la bendición De tenerlo con nosotros Y le recibimos Con fuertes Aplausos Gloria a Dios Hermano Rogelio Solís Bienvenido Esta tarde Y qué gusto nos da Tenerle aquí En El salón principal De estereo cumbre En el 23 aniversario De radio Estereo cumbre 92.9 Para la gloria Del señor Son 23 años El hermano Salomón Velásquez Decía mucho Era dentro de lo que dijo Dijo mucho Sí Sí hermanos Pero Seguimos alegres Hermano Rogelio Bienvenido Esta tarde Muchas gracias Hermano Horacio Claudio Es un privilegio Saludarles En el amor De Jesucristo A cada uno De los que están Acá presentes Han hecho acto De presencia En este recinto Que ocupa la radio Estereo cumbre 92.9 Dios les bendiga Ya me estoy llevando Los cables Apenas peso Un poquito Dios bendiga Salomón Velásquez Al grupo Al grupazo Dice el hermano Y gracias a Dios Por este grupazo Que está acompañando En esta tarde Dios bendiga Mi esposa Dios bendiga Al hermano Carlos Amayoa Un privilegio Saludarle Al hermano Pastor Acá también Hace algunos años Nos conocemos Y luego Hermano Mefi Hermano Mefi ¿Verdad? Muy bien Éramos más jóvenes ¿Verdad hermano Horacio? Cuando teníamos ¿Qué? Hace 23 años Atrás Más jovencitos Ahora ya estamos Grandecitos ¿Verdad? Hermano Carlos Como que no cambia ¿Verdad? Si se ve joven todavía Ha rejovenecido Como el águila Dios les bendiga Dios bendiga A los hermanos De la iglesia Que está a mi cargo Ahí en el sector 6 Cambote zona 11 La familia Mérida Soto Como la familia Maeste Vázquez También a la familia Bueno Son varias familias Que se me van Los apellidos Pero estamos ahí Reunidos Todos los miércoles Y domingos Alabando el nombre Del Señor Predicando su palabra Y gracias a Dios Por eso Quiero felicitar A la radio Con un tema Que dice Las alabanzas Que hoy te traemos Mi Jesucristo Te las mandó Vamos a ver Cómo estamos Con el audio Dios bendiga A todos Que están Dele volumen Hermano Gracias a Dios A estilo mariachi Con arpa Vamos Vamos Las alabanzas Que hoy te traemos Mi Jesucristo Mi Jesucristo Mi Jesucristo Te las mandó Es un regalo Del Padre Eterno Es un regalo De nuestro Dios Felicidades 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 Hoy te deseamos Todos los días Todos los años Todas las horas Que Dios te dé Felicidades a Estéreo Cumbres 92.9 En su vigésimo tercer aniversario Aleluya Santo es el Señor En esta fecha Que se celebra Hoy nos unimos A felicitar Aniversario Estéreo Cumbre Felicidades Al personal Felicidades 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 Hoy te deseamos Todos los días Todos los años Todas las horas Que Dios te dé En esta fecha Que se celebra Hoy nos unimos A felicitar Aniversario Estéreo cumbre Felicidades Al personal Felicidades 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 Hoy te deseamos Todos los días Todos los años Todas las horas Que Dios te dé Amén Amén Por México O en los Estados Unidos Un canto sobresaliente Volumen Nueve Es el Eres polvo Nada más Y lo vamos a cantar De una vez En esta hora De la tarde ¿Verdad? Bendiciones a cada uno De ustedes hermanos Aquí hay temas Aquí hay temas Que no los ponen En esta radio Pero es porque Hay mucho Mucho canto Mucho disco ¿Verdad hermano Carlos? En otras emisoras Si los ponen Pero aquí también Los van a poner Aquí para adelante Eres polvo Nada más Dice este canto Oiga Santo Aleluya Amén Hermano Carlos Amayor Eso A donde puedes ir Donde puedes estar Donde quiera que tú vayas Todo ya te verás El mentira o el verdad De la vida que te das Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más No pienses escapar De la ira del Señor Profecías se han cumplido Y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá Fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Oiga lo que dicen Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Santo es el Señor Santo es el Señor Dice la Biblia Que somos formados del polvo Y al polvo retornaremos Tarde que temprano Nos vamos Y entregaremos cuentas No pienses escapar de la ira del Señor No pienses escapar de la ira del Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Que bonito, que bonito Eres polvo y nada más Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Gloria al Señor Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Que todavía nos da las fuerzas Después de 53 años de edad Ya casi a los 54 Todavía tenemos fuerza Creo que todavía llegamos a los 70 Y todavía con fuerza Bueno, Salomón creo que me lleva un añito ahí Ah, un poquito más Nada más Un añito Ya no lo alcanzo Ya no lo alcanzo Muy bien Así que hemos cantado estas alabanzas Para la gloria del Señor Seguimos Quisiera cantar con mi esposa Vamos a ver si ella tiene Bueno el deseo Bueno el deseo si lo tiene El asunto que ha estado pasando Por unos quebrando de salud Pero aquí va a ser todo lo posible De cantar junto conmigo También es un canto sobresaliente Es decir, que lo han solicitado Lo sugiere el público La audiencia Hogar de mis recuerdos Gloria a Jesús Creo que se puede con uno o con dos Muy bien, está bien Dios bendiga hermana Mirtala Mérida allá en Cambote Zona 11 Como la familia Alfaro También allá en la Zona 11 Son los hermanos que siempre están Para reunirnos Y no dejando de congregarnos Los miércoles y los domingos Ahí recibiendo enseñanzas muy especiales Para ir instruyéndonos en el camino santo Hay mucho que aprender en la palabra del Señor A través de la homilética o la hermenéutica Y a través de teología bíblica Hay mucho que aprender Hogar de mis recuerdos A ti volver anhelo En tiempos de guerrillas Bueno, yo conseguí a mi esposa por ahí En el año 82 La guerrilla Bueno, pues Dios primero, ¿verdad? Y la guerrilla que hizo favor Si no, no me vengo para el departamento Gloria a Jesús Este tema está en el proyecto número 7 Y dice Hogar mi dulce hogar Gloria al Señor Porque nos damos un fuerte aplauso hermanos A la Esferio Cumbre A la radio Estás escuchando Tardecitas Cristianos A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que hay Posar a yo en palacios Corriendo el mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar Mi dulce hogar ¡Qué bonito! Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Ahí la luz del cielo Me siente más serena De mi delicia llena La dicha del hogar Ahí las horas corren Las breves y gozosas Ahí todas las cosas recuerdan Sin cesar ¡Qué precioso! Mi hogar Mi dulce hogar El sitio bajo el cielo El sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Oh, pero cómo vamos a olvidar Este hogar Ese dulce hogar Gracias a Dios Cuatro hijos Seis nietos Por dos cenas Más baratos ¡Dios, bendiga! Ahí los pajarillos Me alegran con sus cantos Ahí con mil encantos Está la luz de paz Ahí la luz del cielo Me siente más serena De mi delicia llena La dicha del hogar ¡Vamos, dice! Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que el hogar Amén Gloria al Señor, hermanos El Señor les bendiga Es una gran bendición Estar acá en las cabinas De Radio Estéreo Cumbre Y uniéndonos Al veintitrés aniversario De Estéreo Cumbre Que Dios les bendiga A todos, hermanos Que Dios bendiga El staff De Estéreo Cumbre A todos los hermanos presentes Una gran bendición Y también saludos A mi familia Que nos están escuchando Ahí en casita Dios les bendiga Hermano Salomón El tiempo es con usted Muchas gracias, hermanos Así celebramos el aniversario De Estéreo Cumbre, ¿verdad? Y gracias a nuestro Padre Celestial Porque nos permite Ese gran privilegio Así que De veras nos alegramos Entonces Porque Pues glorificamos Al Dios Todopoderoso Con las alabanzas Con los testimonios Con la palabra De nuestro Dios Es muy interesante Porque realmente Queremos llevar Siempre la palabra De diferentes maneras De diferentes formas Y es así, hermanos Y es así, hermanos Así que Damos gracias A nuestro Dios Por el ministerio Del hermano Rogelio También de hermana Gilda Y también de sus hijas Parece que También son Cantantes, ¿verdad? Y no sé si sus hijos También, bueno, pues De repente Tenemos toda la familia Completa aquí En otro aniversario ¿Verdad, hermano Horacio? Así que Continuamos Yo veo que hay Bastantes participaciones Todavía Pase adelante Mi hermana Y muchas gracias Hermanos Por acompañarnos Este Esta tarde Esta tarde Muy bonita Por supuesto Y alabamos El nombre De nuestro Dios Adelante Mi hermana Con usted Gloria a Dios Seguimos gozosos Alegres Gracias a cada uno De ustedes Por ese talento Que Dios les da Sin duda Somos un gran equipo ¿Verdad? En el reino del Señor Vamos a mencionar Algunos mensajitos Algunos nombres De hermanos Que nos están Están en sintonía En este momento Tenemos a los hermanos A la familia Herrera Pérez De Xtahuacán Gracias por esa sintonía También a hermana Magda de Suculque Bendiciones A hermana Marilis Ruiz De Santa Rosa El Quiché Gracias hasta Quiché Hermana Mari También de Ocúbila Y todas las hermanas Que están en sintonía Ahí con Ea También tenemos En llamadas A hermana Berta De Zona 5 A hermano Ángel De Chinaca A hermana Silvia Herrera De Zona 5 A nuestra hermana Marisol Hernández De Quiché A hermano Alejandro De Rancho Aguacatán Así que nosotros Estamos enviando Los saludos De los mensajitos Y de las llamadas Y así el tiempo Con mi hermano Horacio Claudio Que trae otra participación Sigámonos gozando Y gracias por esa sintonía De Estéreo Cumbre 92.9 FM Gracias hermana Rosita 15 horas 25 minutos En toda Guatemala Estamos en vivo A través de Nuestro Facebook Estéreo Cumbre 92.9 Y a través del www.Estéreo Cumbre.com Para todo el mundo Para el hermano Berber Martínez Estéreo Cumbre.com Estéreo Cumbre.com Tenemos dos participación Tenemos dos participaciones Así de corriditas Genuinos Para su vehículo Repuestos Repuestos Méndez Apoyando el 23 aniversario De Radio Estéreo Cumbre Con carne de res Carne de pollo Carne adobada Chorizos y longanizas No faltando Sus bebidas frías Y calientes También Caldo de pata Todos los días Tamalitos Los viernes Por la tarde Y sábados Con poncha Que sabroso Muy bien Gracias a ellos Estamos con ustedes Esta bonita tarde Tarde de jueves En el 23 aniversario De Radio Estéreo Cumbre Bueno pues Seguimos con nuestros Apreciables hermanos Bueno hermano Carlitos Ya está por acá Mientras que los hermanos Se preparan Ustedes tienen su participación Y cerramos Nuestra participación Con el hermano Don Rogelio Solís Hermano Carlitos Los micrófonos De la potente Estéreo Cumbre Están para usted Esta tarde Saludos para mi hermano Roberto Ahí hay la terminal De buses Escuchando la voz Evangélica Y gozándose Seguro que se llama Bolachito Quiero felicitar A Estéreo Cumbre Esta tarde En que vengo a saludarte Estamos contentos esta tarde Felicidades 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 Estéreo Cumbre 92.9 Qué linda Qué linda está esta tarde En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicidad Y placer a felicitarte Que no oyes los pajaritos Que alaban a su creador Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Sí señor Y esto es para decirte muchas Pero muchas Felicidades Seguro que sí Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Esta tarde Cumpleaños Feliz Y ya queremos Pastel Y ya queremos Pastel Aunque sea Un pedacito Pero queremos Pastel Quería tan alegre Gracias a Dios Porque nos permite Un año más Gracias a Dios Por la vida Que nos concede Aún estamos vivos Por la misericordia Del Señor Que día tan alegre Que día tan alegre Por ser tu cumpleaños Hoy te felicitamos Hoy te felicitamos Con todo el corazón A Dios le suplicamos A Dios le suplicamos Nos dé su bendición Que goces Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la vida Que Dios te concedió Bendiciones a todos Bendiciones a todos mis hermanos Allá En sus casitas Allá en su vehículo Que van manejando su camión Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Por cumplir un año más Y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Por cumplir un año más Y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Aleluya Gracias a Dios Por sus bendiciones Bendiciones a todos los pastores Que están acá Hermanos Salomón A los del grupo Les deseo muchas bendiciones Hermanos de Chinacá Adelante mis hermanos Hermanos Wilman Rodas A su hijo Que muchachón ya Amén Ya nos pasó el sol Varios años Amén Dios bendiga A hermano Rogelio Solis A su esposa A hermano Mefi A hermana Usted es hermana Susana Amén Mucho gusto Hermana Susana Dios los bendiga a todos De una manera muy especial Y con este canto Los animo A que sigamos adelante hermanos Porque tenemos Que seguir adelante Sí señor Mardecitas Cristiana Yo he decidido Anunciar a Cristo Anunciar su nombre Anunciar su paz Él me da alegría También fortaleza Y una nueva esperanza De vivir Pero hay momentos Que el enemigo Me quiere Atacar Para que nos siga Para que renuncie Pero no podrá Yo seguiré Yo seguiré Sigo adelante Porque yo sé Que es fiel Que es fiel Quien me ha llamado Yo seguiré Sigo adelante Porque yo sé Porque yo sé Paz y felicidad Paz y felicidad Felicidad Que el mundo No me pudo dar La he encontrado En Jesús Por eso Por eso te alabo Por eso te canto Mi señor Con todo mi corazón Porque tú fuiste El único Que pudo cambiar Mi vida Señor Oye hermano amado No te desanimes Aunque la prueba Llegue a tu vida No te olvides Del Señor Caminemos juntos Con amor Hasta el final Yo seguiré Sigo adelante Porque yo sé Que es fiel Quien me ha llamado Yo seguiré Sigo adelante Sigo adelante Porque yo sé Que es fiel Quien me ha llamado Seguiré esos pasos Seguiré esos pies Esos pies empolvados Esos pies encallados De caminar Largos kilómetros Predicando el Evangelio Sembrando esa semilla Semilla que ha llevado Mucho fruto Nosotros somos parte De ese fruto Pero hubo uno Que dio su vida Que se sacrificó Su nombre Es Jesús Aleluya Que Dios los bendiga Amados hermanos Gracias a sus hermanos Donde quiera Que nos escuchan Nos han apoyado Muchas gracias Oren por estos ministerios Que cuesta Cuesta Pero el Señor Está con nosotros Y hasta acá Nos ha ayudado Bueno si alguno Desea apuntar Mi número de teléfono Allá en su casa Mi hermano Agarre su teléfono Agarre su Agarre ahí Un lapicero Algunos Necesitan El número de teléfono Es el 57 56 69 19 57 56 69 19 Puedes seguirnos Ahí en Youtube En Facebook Como Carlos Amayoa Que Dios los bendiga Gracias Muy bien Un agradecimiento Enorme Para El hermano Carlos Amayoa Que tal Si le brindamos De nada Cuenta Los aplausos En agradecimiento En primera instancia A Dios Y también Al hermano Carlos Amayoa Muchas gracias Hermano Por compartir Con nosotros En este día En esta tarde De aniversario Sé De que Dios Utiliza sus vidas Y que a cada quien Dios le ha dado Sus talentos En esta En esta vida Y en esta tarde Para poder expresarlos Y tener ese agradecimiento Con el pueblo de Dios Con el Señor De lo que sucede En este aniversario Específicamente Estamos viviendo El 23 aniversario De Estéreo Cumbre 92.9 En donde quiera Que usted esté En donde quiera Que se encuentre De verdad Es un grato honor Poder compartir A esta hora de la tarde Cuando pues Estamos viviendo Momentos extraordinarios En este aniversario Exactamente Hace 15 horas Con 37 minutos En todo el territorio Nacional Momento también De presentarles La participación Final De los hermanos Heraldos Del Rey Que también Son de Chinacá Acá de Huevoteanango Y también Han estado compartiendo En los aniversarios De Estéreo Cumbre 92.9 Esta vez Vamos a despedirlos Con todo el agradecimiento De verdad Hermanos Que Dios Los siga utilizando Los siga usando De esa manera Extraordinaria Y bien Vamos a dejarlos Con su última participación En esta tarde Acá En Estéreo Cumbre 92.9 Adelante hermanos Por favor Bueno Seguimos Glorificando En nombre del Señor Verdad Con unos dos últimos Cantos Y agradecidos Desde ya Verdad Por la invitación Que nos hicieron De estar aquí Glorificando En nombre del Señor Verdad En este aniversario De Estéreo Cumbre Verdad Bueno Así Este canto Dice Misericordia Dice este canto Estás escuchando Cartocitas Cristianas Cristo Se acordó De mí Porque él me tiene cariño Un día yo oí su voz De ahí cambió mi destino Jesús Cristo Me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Más no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Más no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Misericordia Fue la que tuvo de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Y me quitó de pecar Jesús Cristo Me salvó Y me quitó de pecar Fue la que tuvo de pecar Misericordia Nos despedimos con este último canto Y lleva como tema Qué bueno es el maestro ¡Tardecitas cristianas! ¡Qué bueno es el maestro! ¿Con qué le podré pagar? ¡Qué bueno es el maestro! ¡Qué bueno es el maestro de Galilea! ¡Tú me vistes naufragando como el barco en la marea! ¡Qué bueno es el maestro! 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 La palabra del Señor y ya los cantos Pues como que los voy dejando por un lado Pero bueno, tiene que ir acompañado A las dos cosas, gracias a Dios Que nos da el privilegio de ejecutar los dos ministerios Gracias a Dios ¿Verdad? El Correo de Nadamán Es un canto Muy bonito de un general de Siria Usted ha leído la historia Un hombre arrogante, soberbio Orgulloso, con lepra Y tuvo que ir a sumergirse siete veces Al río Jordán, escuche entonces Usted este canto que dice El Correo de Nadamán Yo les bendiga a todos hermanos A toda la audiencia Gracias Señor Gracias Jesús Llegó un general enfermo El ejército de Siria Su nombre Era Anamán El rey era de alta estima Pues por medio de la Siria Había salvado Y a Jehová Namán 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 paró sus caballos Y su ejército a las puertas De la casa De Liceo Esperó Esperó lo a que saliera Pero cuál fue su sorpresa Que le envió un mensajero Quizás se la vea Quizás se la vea pensar Cuando salga Mi encuentro Ante mí A de postrarse Más debe saber Más debe saber La gente Que un hombre Ante otro hombre Jamás debe Arrodiarse Oiga mi amigo Jamás no debemos Arrodiarse Ante un ídolo muerto Un dios adeno De papel De bronce De piedra De oro De plata Solamente ante Dios Mi amigo Aleluya Y el mensajero Le dice Calabarte siete veces A olías Del río Jordán Y tan solo Vedecieren Las palabras Que el que ha dicho La lepra Te dejará Oiga el orgullo Como es Habana Y farfar Son ríos De damasco Y son mejores Que las aguas De Israel Oiga Así acercaron Sus criados Pero después De un momento Lo lograron Convencer Cuando ya hubo Sanado De su gente Acompañado A Eliseo Le trae presente Mas Eliseo Le dicen Que lo que de Dios Recibas Ni se compra Ni se vende Amén Gloria a Jesús Esos aplausos Que sean Para el Rey De Reyes Y Señor De Señores Alabado sea Jesús Este canto Lo compuse Modificando Un poquito El tema Recorriendo Guatemala Debido a que Dios Me ha dado El privilegio De viajar A los Estados Unidos Hemos viajado Con mi esposa Seis veces Allá he sacado Conferencias Allá he predicado Allá he cantado Y aquí están Los nombres Mencionados En este corrido Donde dice Recorriendo Guatemala Y parte De los Estados Unidos Mi saludo Al hermano Miguel Osvaldo Manrique Sofoifa Supervisor De las Iglesias De Dios Evangelio Completo Como también Mi pastor Natalio Herrera Recinos Y así vamos Por jerarquía ¿Verdad? Ahí vamos Con los pastores Más arriba Y más arriba Y nosotros vamos Escalando a través De nuestros estudios Teológicos También Mis saludos Ahí a la oficina Territorial Acá cerquita Muy bien Corrido de Guatemala Y Estados Unidos ¡Qué bonito! Yo les bendiga hermanos Yo les bendiga hermanos Cemeber Granados Allá que el pino Oiga lo que dice Mi país es Guatemala Y le pido a mi Dios Que bendiga mi nación Nací en el occidente Con esta hermosa gente Que alaba a mi Jesús Hoy predico el evangelio Por mi bella Guatemala Y en los Estados Unidos Tenecí, sur Carolina En Chicago y Nueva York En Florida y Logan En los Estados Unidos Tenecí, sur California Y en los Estados Unidos Tenecí, sur California Voy predicando la palabra de mi rey Voy predicando donde quiera que yo voy Voy anunciando que Cristo es el Señor En Guatemala y Estados Unidos ¡Oiga! ¡Dios les bendiga a los hermanos del Kiché! ¡El habla Kiché! ¡Dios les bendiga hermanos! ¡Les saluda Rogelio Solís! Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor de los cielos Por este gran ministerio Me diste sin merecerlo Estoy muy agradecido Por darme esta bendición Gracias todos mis hermanos De Hue Hue, Xela y San Marco Me voy con rumbo al Kiché Y así Totón y Capán Cruzo pueblos y ciudades Llevando las buenas nuevas Estamos alegres hermanos Estamos hoy de fiesta con Jesús Dios les bendiga Gracias por este privilegio que me han dado Y gracias al hermano Horacio Claudio Muchas gracias mi gran amigo Horacio Claudio Bendición Gloria a Dios Dios bendiga a mi estimado y apreciable y respetable y querido hermano Don Rogelio Solís Gracias por su aprecio Bueno pues que les puedo decir hermanos Muchas gracias de veras a los hermanos por apoyarnos Sí, gracias por apoyarnos No, no hay tu paga No, pero hay aprecio Verdad hermanos Gloria a Dios Que bueno hermano Carlitos No desconecte No desconecte hermano Carlitos porque hay algo Hay algo Bueno pues en el nombre del Señor Hermanos agradecemos a quienes nos apoyaron A los solistas Y también al grupo Tenemos un reconocimiento en el nombre del Señor Y ahí nuestras compañeras pues van a tener el privilegio de entregar uno Bueno pues dice de esta manera Estéreo Cumbre 92.9 FM La Voz Evangélica de Huehuetenango Otorga el presente diploma de agradecimiento al grupo norteño Los Heraldos del Rey Por su participación en el 23 aniversario Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada Segunda de Tesalonicenses 3.1 Huehuetenango, febrero del año 2021 Aparece la firma de los organizadores Hermano Horacio Claudio Arely Rivas Y Rosa Díaz Yo tengo el privilegio de entregar este diploma Al hermano Pablo Como director del grupo Los Heraldos del Rey Humilde hermano Pero con mucho aprecio Recibanlo Fuertes aplausos Dios les bendiga hermanos A todo el personal de Radio Cumbre Estamos muy agradecidos con ustedes Por la invitación que nos hicieron Y también por este diploma que nos han cedido Pues lo vamos a guardar con todo nuestro corazón Dios les bendiga hermanos Buena tarde Gracias a usted hermano Hermano Pablito Ahora pues hermana Arely Hace entrega del siguiente diploma Gracias hermano Horacio Gracias a todos nuestros hermanos que nos escuchan En casita Como también nos ven A través de internet Doy este reconocimiento A nuestro hermano Carlos Samayoa Con la misma leyenda Gracias hermano Carlos Por su participación Aquí en 92.9 Dios les bendiga también la vida de hermano Rogelio Solís Gracias Puede pasar por favor para hacer la entrega De un diploma Gracias por su participación Que Dios les siga bendiciendo Bueno pues humilde Pero con mucho aprecio Gracias hermanos A nombre de todos los compañeros Gracias hermana Susana Ahí que desde las 4 de la mañana Hermana Susana Dios la bendiga de veras Hermano Mefi A nuestro compañero Robin Hernández Allá en el módulo central A hermano Elvis A hermano Salomón Dios lo bendiga Y también a hermana Adel Y a hermana Rosa Bueno pues gracias A nuestros patrocinadores Quienes hicieron posible este espacio Gracias a taller Digo a Repuestos Méndez En la salida de la terminal Zona número 5 De Huehuetenango Taller de mecánica El Tipo En Colonia Las Flores A Vidrería Hue Huevent En la zona número 6 Gracias a Pinchazo de Aceitera Alvarado En la entrada a San Lorenzo Y gracias también a Asados El Cao En el mero corazón de Ojechegel Bueno pues por solicitud Escuche Por solicitud de la audiencia Hermano Carlos Samayoa Y hermano Rogelio Pues han solicitado El canto Pero a dúo De feliz cumpleaños Así es de que a dúo cántenlo Para la gloria del Señor esta tarde Así es de que con este canto Nosotros nos despedimos Y le recordamos que mañanita Si Dios nos regala vida A partir de las 13 horas La marimba Trinos Nazarenos En vivo aquí en Estéreo Cumbre Estará también participando El hermano El hermano Elmer López Hermana Ruth Matías Y hermana Brisnelli López Matías Celebrando el 23 aniversario De Radio Estéreo Cumbre Bueno pues escuchemos a dúo La felicitación A Estéreo Cumbre Los cantantes huehuetecos De renombre Hermano Rogelio Solís Y hermano Carlos Samayoa Con ustedes el tiempo hermanos Para que canten al Señor Y con este canto nosotros Nos despedimos Amén Los amos de hermano Rogelio Solís Hoy estamos muy contentos Celebrando un año más Y por ser tu cumpleaños Te vengo a felicitar Felicidades Hoy te deseamos Que cumplas muchos Muchos años más Felicidades Felicidades Hoy te deseamos Que Dios te bendiga Hasta el final Te deseo muchas felicidades En este día Mil felicidades A Estéreo Cumbre Te saluda Hermano Carlos Samayoa Y Rogelio Solís Te saluda Y te saluda Ya queremos pastel Chocolate también Aunque sea un piedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Chocolate también Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, por cumplir un año más y creciendo siempre más. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Por cumplir un año más y creciendo siempre más, te deseamos felicidades. ¡Qué bonito, hermano Carlos! ¡Sí, señor! Gracias, hermano Horacio. Que Dios le dé vida para seguir adelante con este programa de Ardecitas Cristianas. Ya queremos pastel, chocolate también. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Y accidente también hubo aquí en cabinas centrales. Bueno, pues, gracias, gracias a los hermanos fuertes. Aplausos para los apreciables hermanos esta tarde. Bueno, pues, agradecemos los últimos saludos. Saludos para el hermano Enrique Francisco, allá en la terminal de buses Zona 5. A la familia Pérez Cuchil, en Zanguí de Alfonso, Ixtahuacán. Al hermano Francisco González, en Xetenam. A hermana Karen Morales, en Zanguí de Alfonso, Ixtahuacán también. Hermana Manuela Gómez de Morales, en Zanguí de Alfonso, Ixtahuacán. A hermana Virginia Rivas, en Chinacá. A hermanita Evarista, por su apoyo, por su ofrenda de la zona número 11. Bueno, pues, a todos, a todos les agradecemos en el amor del Señor. No cambie porque la programación continúa aquí en Estéreo Cumbre. Gracias al hermano Robin Hernández en el módulo central. Aquí le preguntamos, ¿en dónde está la bendición?